Correcto, gracias Colón, le gana Kennedy, una cero, la tiene Juan Pablo, lo hace pasar de largo, de Galeri Bastón, la tiene ahora Sebastián Cal, Cal que levanta en un centro, más que centro, un cruce de lado, le queda la pelota ahora a Darroza, un grito para Darroza, gol, 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 gol de Atenas, gol de Atenas, Darroza, la tercera es la vencida, a los ocho minutos del segundo tiempo, llega la apertura del score, aparece Carlos Darroza, se da bajo britos en el área, Darroza lo fusiló, ha pintado, Atenas uno, Tacuarembocero, a los ocho minutos, la tercera es la vencida, Darroza el gol. Gol, gol, gol. Somos San Carlos, somos Turugar, municipio de San Carlos. Y bueno, tenía que llegar el gol, y llegó nomás, el centro de cala hacia el segundo palo, britos que la juega el medio, y ahora sí, llenó el pie, el futbolista Darroza, lo fusiló al arquero de Tacuarembocero, gana Atenas y está bien. Gana Atenas por 1 a 0, ahora tranquilidad, y aprovechar alguna de contra que seguramente se va a dar en el partido.